A ver, vamos a comenzar entonces con la última parte de la sesión de clase del día de hoy. Empecé a escribir la aplicación de Excel. Vamos con la última parte. Voy a abrir un libro de Excel primero. Ok. Ya está. Ok, guardo pantalla. Pantalla completa. Ahorita mi cámara. Voy a abrir un archivo y lo voy a guardar en el escritorio. Y aquí hay... Déjame un poco el escritorio. Está. Listo. Ok. A ver, explico, ¿no? Esto ya... Vamos a entrar a un tema nuevo. Pero voy a hacer aquí en... Hacer de menos la introducción hoy día. El tiempo nos va a premiar, ¿ya? Ok. Estamos aquí en el Excel. Está en blanco. Está vacío. Lo primero que vamos a hacer es ir a archivo. Ok. Y en archivo vamos a dirigirnos a esta opción. Voy aquí a... Para la captura del caso. Ok. Y en archivo vamos a dirigirnos a... Opciones. Ok. Opciones. Y en archivo vamos a dirigirnos a lo que es opciones. Bueno. Vamos a hacer opciones. Y en opciones vamos a hacer esta... Que se llama... Eh... Pues... Aquí. Se llama... Personalizar cintas de opciones. Vamos a dirigirnos aquí. Y justamente aquí. Nomás dirí donde dice programador. Vamos a decir programador. Que vamos a habilitar programador. Y listo. Al activar programador vamos a hacer esta nueva ficha. Ahí lo voy a dejar. ¿Eh? Para que resalte. Vamos a tener esta nueva ficha. Que es la ficha con la que vamos a... Comenzar a trabajar nosotros. ¿Ok? Con la ficha programador. Bueno. Creo que aquí dejamos la sesión. Porque también nos va a premiar el tiempo a todos. Ya tenemos que pasar a otra sesión de clase. Y nos quedan cuatro minutos. ¿Ok? Así que bueno. Voy a dejar en cierre... Eh... La sesión de clases hasta este punto. Por el día de hoy. ¿Sí? La pequeña introducción para la próxima clase. Entrará a ver justamente lo que ya... Algunas cosas de programación. Ligeras aplicadas con Excel financiero. ¿Sí? Bien. Bueno. Gracias a todos por vuestra atención. Nos estamos viendo hasta la siguiente sesión de clases. Cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de semana.